Esto está llenísimo de ser Vamos, pirateamos esto Ah, pero puedo piratear, eh? Ah, pero esta es la que dispara fuego No pasa nada si lo pirateo Solo se queda inutilizado por un rato Y lo puedo matar, pero... Tengo que llegar allá, aproximate al conector Y no puedo usar... Mira, mira, tengo esta al menos No puedo usar sigilo ni nada Estoy hasta el loli, literalmente Claro que... Por ahí segundo... No puedo usar bajos No puedo usar... No puedo usar dentro... Y yo quiero piratearte así, sin que me veas, vamos, piratear por favor, no, pero. No, no, me va a destruir, es que, no me puedo salir del pirateo, no me puedo salir del pirateo, es lo que me da rabia hombre, ay que lata hombre, que lata. No, no, me va a destruir, no, me va a destruir. No, me va a destruir. ¡Vamos a que piateras sin que me veas, por favor! ¡Vamos, deja el embarrar! ¡Vamos! 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 ¡No! Ya no soy inmortal. ¡Energí! Necesito más. 6 pácticas de veterans 61% Pico de energía Cuello de agujero de gusano Máximo alcance Acorazado xenosef Tiempo de llegada 25 minutos Activamos un cambio fundamental Cambio de nuestra naturaleza No había otra acción. Teníamos que convertirnos en ellos. Uff, pensé que moría ahí. Voy a pillar esta. Pero con esta, con esta mejor. Y voy a pillar. A ver que esto se hace interminable. Punto de control. Mira, mira. La próxima es el conector mental. El conector mental me hace... Muy mortal. Y eso es. Objetivo de encuentro al virgen de la lista localizada. Nada. No, no, no no. No, no... No, no, no... Así está. Yo quería usar mi arco, en verdad. No, 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 no. Si la pirateo, no, pero me falta acercarme más. Es pesada esa cosa, tengo que llegar allá, quiero llegar allá. No, 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 no. No, 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 no La Grendel, perfecto, la Grendel vamos a usar esto, esta es mi arma pues. La Grendel, perfecto. No, salud crítica, eran minas esos, loco, eran minas, perfecto, con 3 balas se mueren. Vamos, destruyo, perfecto. ¿Puedo acelerar? No, no me puedo mover. Pero bueno, me sirvió para destruir a ese. Y a esos también, ¿o no? Sí. A ver, ¿qué más me dispara? Todos los que pueda matar con este, se agradece. No, 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 no. Ahí abajo. Yo creo que me voy, ¿ah? Yo creo que fue bastante, bastante worth it. Por Mike. ¿Y esta Mike? No, no, no me gusta. Me acabo con la Grendel. Con mi escudo, jamás. Vaya espérate que acá puede haber minas, de hecho, si, no están desactivadas así que no hacen pupita. Esto es peligroso, ah, perfecto, porque podía venir este, eh, pero ese era peligroso. No es solo un profet o un exoesquerido, sí. Tienes algo, Profet, algo que los Zed nunca entenderán. ¿Intentas decirme algo, eh? ¿Crees que cargar el nanotraje no te hará daño? ¡Pues mira esto! ¿Acaso hay inmortal? ¿Acaso hay inmortal? ¿Se me dispara, biches? Se acabó. Muro esta mierda. Tiene que haber otro conector mental cerca. Se está volviendo adicto, ah. Muy adicto. Quinto paso. Muy adicto. Quinto paso. ¡Fuck! Dios mío Me estoy quedando sin balas, ah, y eso me preocupa ¡Fuck! Rayo de la libertad al 81% Pico de energía estimado Partículas tachéóricas Predicción de exposición de acorazados Tiempo de llegada 15 minutos 15 minutos, ¿estás con tiempo ahora? Puta, puta Ya no lo hice, ya A ver Ahí, ahí, ahí Y ahí Perfecto Esto me interesa mucho Ah, pero es especial La puta madre No me interesa nada Saboté la estructura de refrigeración Para desactivar las torretas C A ver, vamos por allá Acá creo que hay munición estándar Perfecto De hecho, vamos a ir con él Dos Ay, yo Si mía, voy a ir con él Ok. Puta madre. A ver. Ahí, ahí, ahí y ahí. Tengo que bajar ahora, ¿cierto? Porque el objetivo está acá abajo. Sí, aquí está. Creo. De hecho voy a piratear eso. Primero. No, pero antes de piratearlo. Bueno, sí lo voy a piratear. Ese sabotea, pero... ¿Cómo le voy a hacer daño abajo? No. 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 amigo, es re tarde. Perfecto. Ahora, mi camino es llegar a la energía. Me la voy a jugar. Pero llega, pero eh. Me quiero pegar un tiro, enserio. Ya filo, estoy igual, estoy igual, estoy donde mismo, así que, da lo mismo. En serio, enserio, puto. Se fue volando para abajo. Cuidado, tengo esto. Perfecto y, yeah. Muy bien. Ya. No. 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 ¿No querría? Yo voy a dejar uno de estos primero. Por si acaso. ¿Cierra el agujero de gusano Z? ¿Qué tenemos que hacer? No. Ir para allá. ¿Pero soy inmortal? Creo. A ver. Creo que soy inmortal. Porque ya me llené de energía ya lo suficiente, ¿no? Dios mío. No. 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 ayer. Mira estos putos. Dios mío. Es que estoy en el mundo de Yupi ahora mismo. ¿Soy inmortal? Estoy con el poder de los Zepos. Como para recuperar mi mortalidad de camino. Sería muy fail. Explotas en mi cara, hombre. En mi cara explotas. Vamos. Vamos. Igual son 100 metros, ¿ah? No, 100 metros planos. ¿Y cómo lo tengo que cerrar? No. 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 ¡Destruyase el alfa! ¡Despara, hombre! ¡Despara, hombre! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Ah! ¡El traje es mío! ¡Mutao! ¡Hemos desarrollado vuestra tecnología! ¡Aguanto el doble que tú!